Y esta es, para que la toque, sonido máximo de Anthony Junior, el máximo sonido en su 28 aniversario, allá en New York. Grupo La Rola, toca bien padre, el máximo sonido de Puebla, Grupo La Rola, David Camilo, para los famosos de Desariza, y todos los famosos de Barrio. Si hubieras valorado, todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado, y las historias de con él, para ser, su mujer, él no sabe que, que jamás, serás fiel, porque ella es de ti, Irmán la mujer, Irmán la mujer, y vas a traicionarlo.